Entre muchos nervios y platos riquísimos se llevó a cabo la final de Familias Frente a Frente, el reality culinario de Telefe en el que grupos familiares competían para consagrarse como la mejor cocina del país. La definición se dio entre los Andreu, que elaboran platos griegos, y las Caspin, que se especializaban en cocina judía. Luego de preparar en solo dos horas y media un menú con entrada, plato principal y postre para 18 invitados, el jurado compuesto por Dolly Yrigoyen, Christoph Krivosis y Mauricio Hasta eligió a la familia ganadora. Los Andreu se consagraron campeones y se llevaron el premio de medio millón de pesos. Luego de que el chino Leonis anunciara a la familia ganadora, Elena dijo unas palabras muy emocionada, somos griegos pasionales y gritos. A todos mis fans, besito, saludando con ironía a quienes la criticaron en las redes sociales. No te pierdas el momento de la consagración de los Andreu en Familias Frente a Frente.